La policía presentó una incautación de 14 armas de fuego que se hallaban al interior de una vivienda en Pueblo Libre. El propietario, herido de bala, permanece en el hospital Rebagliati y no registra antecedentes policiales. Ante una llamada de los vecinos, la policía llegó hasta esta vivienda ubicada en Pueblo Libre y encontraron dentro de ella, distribuido en dos ambientes, todo este armamento. Seis escupetas, seis pistolas, miras telescópicas, bayonetas, cacerinas y municiones. Estas armas tienen número de serie que al momento de ser adquiridas, la tienda a la cual ofrece el producto, la entrega con una boleta, es registrada la persona que compra este tipo de armas, de tal manera que ante cualquier situación que se produzca, se puede identificar plenamente a quien la adquirió. También se hallaron moldes o culatas de madera para escopeta, por lo que la policía indaga si se trata de un fabricante de armas a pedido o de un coleccionista. Esta persona realizaba artesanalmente estos trabajos, y un eco eliminado quedaba como una escopeta, la cual se le adaptaba todos los accesorios que vemos acá. El dueño de todo lo hallado fue identificado como Ronald Cueva Pacheco, de 73 años de edad. Esta persona, 50 actualmente, internado en el hospital Rebaillati, su situación es bastante delicada. La presentación del material incautado se realizó en el Departamento de Investigación Criminal Breña Pueblo Libre. El coronel Vela indicó que la familia del herido aún no se ha personado en la dependencia policial, con la documentación que acredite la procedencia de las armas. Podríamos presumir que de repente le gustaba coleccionar armas, ¿no? Pero en forma clandestina, ¿no? Porque esto no está formalizado. Toda persona o todo ciudadano que quiere tener armas, tiene que estar debidamente registrado en la azucamia. Se investiga también cómo se produjo el disparo, que terminó afectando al propietario de las armas, quien precisó la policía no registra antecedentes. Su estado de salud es crítico y hasta el momento no se ha podido tomar su declaración. 7 con 45, nos comunicamos con Gunter Rabe. Adelante, Gunter, buenos días. Buenos días, señor Federico. Verónica, efectivamente estamos viendo aquí la cantidad de armas que han sido encontradas en esta vivienda y estoy acompañado del coronel Javier Vela, jefe de la División Policial Oeste. Coronel Vela, ¿cómo está? Muy buenos días. Hasta el momento, ¿qué es lo que se tiene de esta investigación y sobre el propietario de estas armas? Muy buenos días. Bueno, lamentablemente tengo que comunicar que el día de hoy hemos tomado conocimiento que la persona de Cueva Pacheco Ronald, que es el propietario de todas estas armas que se encontraron, acaba de fallecer en el hospital de Rebagliati. Justamente el día de ayer indicamos que esta persona, al parecer, había estado manipulando algún arma de fuego y producto de ello tuvo una herida de bala, la cual ha sido fatal para su vida. ¿Y esto de qué manera va a obstaculizar este tipo de investigación? Perdóname, Federico. Sí, ¿cómo es que llegan a él, a este caso? Lamentamos mucho el fallecimiento de este señor. ¿Cómo es que llegan a él, a su casa, a saber que tenía armas? El personal policial del Departamento de Investigación Criminal Breña, Pueblo Libre, toma conocimiento que se había producido un incidente de tiro en un domicilio ubicado en la avenida Juan Pablo Fernandini, cuadra 13, en Pueblo Libre. Cuando acuden al lugar, encuentran a esta persona de sexo masculino de 73 años que se encontraba con una herida de bala. Entonces, inmediatamente, lo primero que se hace es auxiliarlo y llevarlo al hospital de Rebagliati. Ya posteriormente, el personal policial ha ido al domicilio a realizar la inspección técnico-policial. O sea, para ver cuál es la causa del disparo. Efectivamente, para poder ver en qué circunstancias se produjo este hecho. Y pudiendo encontrar y darnos con la sorpresa, pues, que dentro de la casa había dos ambientes donde se encontraba todo este tipo de armamento. ¿Este señor vivía solo? Vivía acompañado de su hermano. El hermano vivía en el primer nivel y el señor ocupaba el segundo piso. Ahí. Sí, definitivamente. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Gunther, por la información. Gracias al coronel.